Noticias al minuto Tras persecución detienen a pareja armada en vehículo con reporte de robo Para mayo, ley integral de movilidad urbana Chihuahuenses solo denuncian ante fiscalía robo de vehículo Fuerte choque en la tecnológico deja daños materiales Retenes serán permanentes hasta un cambio en la ciudadanía Identifican a presunto homicida de universitarias Giran orden de aprehensión Saturan recaudaciones de rentas por pago de revalidación vehicular Fernando Rodríguez García, nuevo secretario del ayuntamiento Una mujer sería la directora del servicio secreto de Estados Unidos Silvia Pinal le entra al Harlem Shake Para más información visita el diario Chihuahua.mx